Cuide su patrimonio. Puebla ocupa el nada honroso quinto lugar a nivel nacional en cuanto al robo de vehículos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, de julio 2019 a julio 2020, el 70% de los robos se concentró en seis entidades. El Estado de México con 21.026 denuncias, Jalisco 11.286, la Ciudad de México con 8.285, Guanajuato 4.969, Puebla 4.487 y Veracruz con 3.137 casos. Y en lo que respecta a las marcas, los amantes de lo ajeno prefieren modelos de tres en específico, Nissan, General Motors y Volkswagen, que concentran casi el 50% de las cifras. Ante esta realidad, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla emitió algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito. Antes de subir y bajar del vehículo, hay que cerciorarnos de nuestro entorno y verificar que no haya personas sospechosas en la zona, circular con los seguros puestos y las ventanillas que no se utilicen, que se encuentren cerradas y de noche preferentemente utilizar vialidades que se encuentren iluminadas. Lo peor del caso es que la mayoría de los automovilistas no cuenta con un seguro que proteja su patrimonio y esto imposibilita recuperar los autos ante un robo. Colocar al vehículo un sistema de seguridad como podrían ser las alarmas, las contracorrientes o incluso los candados. Al bajar del vehículo verificar siempre que esté debidamente cerrado. Estacionar el vehículo en un lugar iluminado o transitado y en la medida de lo posible en algún estacionamiento privado que esté a nuestro alcance.